Mob Games no para de sorprendernos, puede ser con contenido descartado del capítulo 3 o con el posible lanzamiento del juego, del cual vamos a volver a hablar en el vídeo de hoy ya que Mob Games ha dado nuevas pistas. Aunque no todo podían ser noticias buenas ya que parece que dos personajes muy importantes de la franquicia han fallecido. Hoy vamos a hablar de todo lo nuevo, así que sin más dilación comencemos. En la primera noticia del vídeo de hoy, Mob Games nos ha revelado contenido descartado del episodio de los Smiling Creators. Lo primero que nos han mostrado ha sido la casa de Dog Day, que como vemos ha pasado por muchos modelos antes del que vemos en el capítulo oficial. Ha pasado de tener un tejado marrón y paredes amarillas, a un tejado amarillo y paredes marrones. Al final se decantaron en una casa con tejado naranja y paredes amarillas para parecerse más al juguete que vive adentro, Dog Day. La segunda y última casa que Mob Games nos ha revelado es la de Catnap, que como se puede notar es un árbol rascador de gatos, algo muy común para los gatos. Podemos ver que ha pasado por bastantes cambios, aunque al final fue descartada. Según lo que nos dice Mob Games, había una apertura completamente diferente que mostraba todas las casas de los Smiling Creators. Una desarrolladora nos reveló un vídeo en el que el capítulo pasó por muchísimos cambios, así que parece que Mob Games trabajó mucho para hacer este cartoon. En enero mostrarán más casas descartadas, lo curioso es que ponen un emoji de los ojos, como refiriéndose a que en enero vendrá algo más, como el capítulo 3. Además dicen algo más, diciéndonos que el trailer y el juego vendrán en enero. ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que vendrá el capítulo 3 en enero? Dímelo en los comentarios. La siguiente noticia es sobre un cómic de Poppy Playtime que saldrá en Japón, el cómic tratará sobre dos niños que van a Playtime Co. para resolver el misterio de la fábrica, aparecerán Huggy Wuggy y algunos personajes más. El cómic literalmente será la historia de Player en Poppy Playtime pero en Japón, ¿os imagináis que en el cómic filtran algo importante como al experimento 1006? Sería bastante gracioso aunque le quitaría expectación a Poppy Playtime. Esta noticia creo que es la más sorprendente de video. Tobias Cascia, el único desarrollador que dice cosas interesantes sobre el juego, respondió una pregunta de una forma bastante impactante. Un usuario le preguntó, ¿qué hace Huggy en su tiempo libre? A lo que Tobias respondió, él está muero. Literalmente cuando vi esto me quedé como una piedra, Huggy Wuggy no va a regresar. Quizás sea un troleo porque no creo que Mob Games elimine al personaje más icónico de todo Poppy Playtime. No solo Huggy está en la vez sino que Voxy Boo también. El gran Niebo y Gamer se dio cuenta en el trailer en algo que nadie ha hablado. Cuando sale la escultura del experimento 1006 observamos las manos de Voxy Boo, y si recordamos los juguetes de Voxy Boo no tenía ni manos ni piernas. Todos los juguetes que se vendían y fabricaban de Voxy eran sin manos ni piernas, el único Voxy Boo que conocemos que tenga brazos y piernas es el experimento que es el que vemos en Project Playtime. Así que si, Voxy Boo fue eliminado por Karnap o quizás el experimento 1006. En la última noticia Tobias no puede faltar ya que ha confirmado que Crafty Korn también aparecerá en el capítulo 3 porque es de sus personajes favoritos. Por ahora sabemos que saldrán 5 de los 8 que hay, a mi me gustaría que apareciera Bubabubafante en el capítulo 3. ¿Y a vosotros? Hasta aquí el video, si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte si no quieres perderte nada nuevo que se venga porque el capítulo 3 está a la vuelta de la esquina. Antes de acabar un saludo para los mejores comentarios del video anterior, sois increíbles. Como no sé que más decir nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.